Música Soy de esas personas que creen firmemente que no hay mayor honor que la de tener un municipio con una identidad cultural única. Y eso lo es San Cristóbal de la Laguna. Hoy hablamos de la primera rueda de prensa que haremos en cuanto a la presentación del cartel de la romería regional, pero que viene sazonado con la importancia de estos próximos meses, con la relevancia y la impronta que tienen cada una de las romerías de nuestro municipio a lo largo y ancho del mismo. Aquí hay representantes de las Mercedes, también pronto este mismo fin de semana tendremos la romería o el paseo romero del Pico, también los representantes de Valle de Guerra. Y eso es el claro ejemplo de que este municipio tiene muy vivo la identidad cultural tradicional de nuestras islas. Agradezco enormemente que dos artistas de primer nivel hayan hecho un huequito en su apretada agenda y hayan compartido estos minutos, tanto a Ayla como a David, viejos roqueros tradicionales del folclore. No sé si eso está bien dicho, pero yo creo que le da un toque distinguido. Y así escenificamos también lo importante de tener estos artistas con nosotros. Pero hoy es un día muy emotivo, muy emotivo porque presentamos lo que es el cartel de esta romería regional, la única de toda Canaria que tiene esta distinción. Y creo que el protagonista tiene que ser su autor, el que reitero nuestro agradecimiento y que estoy convencido que a posteriori nos dará una amplia explicación de lo que ha hecho a través de su cabeza y de sus manos con alguna que otra colaboración que siempre es anónima, pero que siempre estamos convencidos que lo que hacen es aportar para que esta romería siga creciendo. Por supuesto, la Consejalía de Fiesta, que siempre he dicho que es un apéndice más del área de cultura. No se entendería la cultura sin la fiesta y la fiesta sin cultura, porque la fiesta es tradición, es historia viva del municipio y evidentemente significa la felicidad y la alegría de todo nuestro pueblo. Por tanto, enhorabuena y felicidades a todas las entidades que están trabajando firmemente y de manera desinteresada para que la romería de San Benito sea una de las romerías más destacadas anualmente en esa agenda que tenemos todos los parranderos y todas las parranderas para acompañar a nuestro santo y también pedirle por nuestros allegados y para el bien común de la sociedad. Dos, y más importante, hacer una invitación formal a que sea un éxito de participación. Eso exige que todos y cada uno de nosotros ya estemos llamando por teléfono y haciendo publicidad de este magnífico cartel y sobre todo de la agenda que tenemos preparada. Y por supuesto, también aprovechar, antes de darle la palabra al concejal de fiestas, a Dailo, hacer un llamamiento a que también sigamos participando en el resto de las romerías que vamos a tener en este mes de mayo y por supuesto con el colofón de la romería regional de San Benito. Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos de nuevo, con permiso de nuestro señor alcalde y también del creador de este cartel tan maravilloso, don Juan Cairós, pues hoy hemos presentado este cartel de nuestra romería de San Benito, el cual nos detallará más profundamente luego su autor. Como podrán observar, este año la romería hace un importante guiño a la isla hermana de Gran Canaria, uniendo lazos que buscan reforzar así también nuestra identidad y poner el valor, las características que nos identifican a todas las personas que vivimos en Canarias. Este viernes, como ya algunas personas les he adelantado, a las 10 de la mañana inauguraremos la primera exposición itinerante referente a nuestras romerías, compuesta por cinco esculturas de madera con paneles informativos en los que se explican al detalle cada una de las especificidades que las hacen únicas. Esta exposición irá rotando por los diferentes enclaves laguneros para que todas y todos podamos disfrutarlas. No olvidemos que nada más y nada menos son 11 romerías las que tenemos en nuestro municipio. Sin duda, la más importante, por lo que comentaba el señor alcalde, es la única de carácter regional, pues la de San Benito. Este mismo viernes, a partir de las siete y media también, partirán desde la plaza del adelantado las diferentes romerías representadas por sus grupos folclóricos y también danzas del municipio. Llegarán hasta la plaza de la catedral, donde tendremos la ocasión de conocer todos y cada uno de los carteles de las once romerías que tenemos y finalizando con un pequeño concierto de la compañía Apieles, más concretamente su espectacular Canto al Trabajo. Sin duda, será una jornada llena de expectación e ilusión, por el comienzo también de nuestras fiestas más tradicionales y auténticas, a la cual invitamos a que se unan y disfruten, pues no les dejará, estoy seguro, indiferentes. Gracias por venir a la presentación de Sacarcelo, primero que nada. Gracias también porque está la tercera edición que hago y me siento muy, muy orgulloso. Es la romería más importante de San Cristóbal de la Laguna, de todo el municipio y de la más importante de Canarias, realmente. Este año me dijeron que San Benito no iba a procesionar solo, sino que tenía una compañera canariona, pero que no es tan canariona porque esa talla que ven está en la ermita de San Benito. Es antiquísima, se cree que incluso es más antigua que el Cristo, el otro Cristo de la Laguna. Está en estudio, claro. Y los elementos que me inspiraron, cológicamente, es el roque nulo, los colores del pino, porque es la Virgen del Pino. Y luego hay otros elementos como el teide también, lo tuve que poner. La rosca de pan con el trigo, con el San Benito 2024, como alegoría. Y luego, que también ya me lo comentó el alcalde, hay dos canarios que simbolizan, es como dos ángeles, pero simbolizan nuestra patria canaria. Y la dualidad de la procesión de San Benito y la Virgen del Pino, esa es la metáfora. Y luego los colores, pues, los colores de la Laguna, en el texto de la Laguna 2024, y los colores del color pino, del texto de San Benito Abad, en el arromerio, y la fecha. Y luego a San Benito le coloqué una cinta en su vara, espero que me perdone, pero bueno, lo veía apropiado para que no fuera tan religioso y tan solemne y la parte popular que es necesaria siempre para este tipo de carteles. Y luego agradecer profundamente a don Julio Torres, que él me asesoró en todo, en la historia, en todo, incluso hasta la idea. Yo puse las manos, pero él puso el cerebro. Y es un cerebro privilegiado, se los digo. Pues eso, eso era todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.